hola hola como están mis queridas amigas saluditos cordiales bienvenidos a este pequeño canal gloria como villa les saluda a cada uno de ustedes esperando que todos se encuentren bien el día de hoy voy a estar compartiendo este hermoso aretito que lo elaborado en con seis pétalos es un tamaño bastante grandecito digamos y lo he trabajado solamente con dos colores recuerden que estos vídeos estoy compartiendo son para personas que están aprendiendo principiantes que están deseando elaborar sus aretes por primera vez y me han pedido muchísimo que lo haga lo más sencillo posible y esa es mi tarea realmente ese es mi mi objetivo que para que puedan también elaborar ustedes también sin ningún problema ya que cuando uno es principiante a veces se nos parece difícil pero bueno ahí estoy yo para poderles ayudar vamos a pasar a indicar los materiales que vamos a estar usando en este caso voy a reemplazar colores en vez del color negrito voy a estar trabajando lo que es con el color dorado y en vez del color naranja voy a estar utilizando lo que es el color azul ya les voy a indicar les voy a mover un poquito la cámara porque yo tengo aquí ya colocado en un papelito lo que son las las mostacillas vamos a trabajar con el color dorado y el color azulito bueno este es color azul son mostacillas del número 10 mostacillas checas o las que son conocidas las calibradas o de la marca preciosa no sé cómo más lo conozcan chaqueras mostacillas o muros son del número 10 tienen el oito bastante grande y eso nos facilita para que la aguja pueda pasar sin ningún problema solo dos colores como recuerden les estoy haciendo es para que puedan elaborar las que estamos por primera vez principiantes o aprendiendo también vamos a trabajar lo que es con la aguja mostacillera del número 10 si tienes el número 11 no pasa nada también te sirve mucho mejor todavía si es del 11 porque es mucho más fino en el nailo que voy a estar ocupando es el nailo el hilo zapatero es el número 3 en el color negrito y he colocado alrededor de unos 80 centímetros para que no se me estén arredando yo creo que esto es suficiente para la elaboración de este pequeño areta también vamos a utilizar una pinza una tijera y un pequeño encendedor vamos a empezar mis queridas amigas lo que es él con la elaboración de este pequeño aretito espero que les guste y que más que nada que se entienda para que puedan hacerlo y que puedan recomendar alguna amiga alguna persona que también lo esté deseando hacerlo miren es bastante grande y al final le vamos a estar dando el tip que hacer para que estos aretes no se nos estén doblando vamos a darle una solución también recuerden que al momento de tejer vamos a ir apretando lo suficiente para que esto quede bastante rígido ya vamos a tomar 12 mostracillas del color dorado entonces pueden verificarlo 4 8 y 12 en el color de su preferencia también lo puedes elaborar de un solo color eso no hay ningún problema ya depende del gusto de cada uno de ustedes y más que todo de la disponibilidad de las mostracillas lo que vamos a hacer es solamente llevar hacia la punta del neilo teniendo cuidado de que no se nos vaya a escapar y vamos a proceder a elaborar lo que es él el nudo vamos a hacerlo por tres ocasiones para evitar que se nos abra pues vamos a hacerlo tres veces y ahí está nuestro nudo y aquí lo único que voy a hacer es volver a tomar cinco mostracillas del mismo color en el color dorado que estamos trabajando vamos a tomar cinco mostracillas y vamos a saltar una mostracilla y vamos a pasar la aguja en la siguiente es lo único que vamos a hacer es súper fácil no se nos van a perder ahí está nuestro nudo el nylon saltamos una mostracilla y pasamos la aguja en la siguiente vamos a ir muy despacio porque realmente deseo que también aprendan a hacerlo nuevamente volvemos a tomar cinco mostracillas en el mismo color y vamos a repetir el paso saltamos una mostracilla y pasamos la aguja en la siguiente y vamos ubicando lo vamos asegurándonos de que esto nos quede bien acomodados o un poquito apretadito el nylon eso no recuerden 4 y 5 mostracillas me saltó una mostracilla y pasó mi aguja en la siguiente y así vamos a hacer hasta lograr tener 6 pétalos ya tengo 3 me faltan 3 así que nos vemos ya cuando lleguemos al punto de inicio ya estas son mis últimas 5 mostracillas para esta vuelta saltó una mostracilla y pasó en la siguiente y aquí voy a aprovechar para subir por dos mostracillas de las cinco que colocamos vamos a subir por las dos primeras también entonces vamos así ya que nos tocaba y aquí aprovecho para subir por dos mostracillas más ya es así como ha quedado nuestro nuestra primera vuelta o primera ronda a partir de aquí ya vamos a empezar a trabajar lo que es con el color azul pues vamos a ver cómo nos queda esta combinación vamos a tomar 5 mostracillas del color azul y nuestro nylon se encuentra en esto este punto lo único que vamos a hacer es saltar una mostracilla la central o sea o la mostracilla número 3 de las 5 que colocamos nos saltamos la mostracilla número 3 y pasamos la aguja en la siguiente mostracilla vamos a ir ajustando ir apretando lo para que esto quede bastante firme y vamos a volver a tomar una mostracilla del color dorado nuevamente esto para unir de pétalo con pétalo al frente tú puedes observar tu siguiente pétalo solamente vamos a pasar la aguja en la mostracilla número 2 de las 5 que tenemos solo pasamos o subimos por la mostracilla número 2 y así nos va a ir quedando vamos a volver a tomar las 5 mostracillas en el color azul 4 y 5 y saltamos una mostracilla y pasamos en la siguiente nada más esto no es difícil no te vas a perder y ahora para unir de pétalo con pétalo que lo único que hago es tomar una mostracilla en el color dorado y veo las costas de la mostracilla número 2 de las 5 que habíamos colocado mira está muy visible se puede contar inclusive 1 2 3 4 y 5 solamente subo mi aguja por la mostracilla número 2 y ahí lo vamos apretando y nuevamente vamos a tomar la mostracilla de color azul 5 y vamos a seguir repite repitiendo esta ronda al hasta llegar hasta el punto de inicio ya estoy en mi último pétalo en donde voy a trabajar vamos a tomar 5 mostracillas del color azul me salto la mostracilla central y me pasó por la siguiente espero que se vea clarito no quiero moverlo mucho para que puedan observar voy a tomar una mostracilla del color dorado para unir de pétalo en pétalo y esta sería mi segunda mostracilla que me toca una y dos está bastante apretado por su espacio y vamos a aprovechar para subir por dos mostracillas del color azul de las 5 que colocamos vamos a subir por dos más ahora nuevamente vamos a volver a tomar ya vamos a empezar nuestra siguiente ronda toda la vuelta solamente de tomar 5 mostracillas y como estas ideas no es difícil vamos a volver a tomar nuevamente 5 mostracillas 3 4 y 5 y vamos a saltar la mostracilla central nuevamente como íbamos haciendo de las 5 que colocamos saltamos la mostracilla número 3 y pasamos nuestra aguja en la mostracilla número 4 no vamos a ir acomodando o apretando un poquito ahora aquí para unir de pétalo con pétalo lo único que vamos a hacer es tomar una mostracilla en el color azul un dorado y otro de color azul vamos a tomar tres mostracillas para unir 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 de pétalo con pétalo ya un azul un un dorado y otra de color azul y vamos a contar las mostracillas una y dos en las dos es donde vamos a pasar nuestra aguja yo estoy hablando diferente yo también y así es como va a quedar vamos a ir apretando nuevamente vamos a trabajar en este pétalo vamos a tomar cinco mostracillas del color azul me salto a la mostracilla central y paso mi agujita en la siguiente vamos a ir acomodando o apretando ahora para unir de pétalo con pétalo tomo una mostracilla de color azul un dorado y otro del color azul y paso mi agujita por la segunda mostracilla nuevamente estamos hoy ya voy a cortar este exceso que me está aquí se me está deshilachando como decimos nosotras y vamos a tomar nuevamente cinco mostracillas saltamos la mostracilla central y pasamos y esto vamos a realizar toda la vuelta mis queridas amigas es muy fácil de hacer y realmente aprecio su compañía aprecio su su sus vistas han compartido muchísimas gracias eso me da más razones como para seguir practicando como para seguir indicando compartiéndoles ya que muchas personas son principiantes y y quieren aprender y para eso estamos nosotras para irle indicando despacio lo poquito que sabemos no realmente no nos que se dio no sea profesión profesional lo poco que se trato de compartirlos por aquí con muchísimo cariño con el afán de que puedan elaborarlos también vamos a continuar hasta llegar al punto de inicio ya estoy trabajando en mi último pétalo vamos a tomar las cinco mostacillas 4 y 5 me salto la mostracilla central y pasó por la siguiente vamos a unir de pétalo con un pétalo un azul un dorado y otro de color azul esta es mi segunda mostracilla y otra vez vamos a aprovechar para subir por dos mostracillas más si puedes hacerlo si puedes hacerlo si no puedes pasarlo así puedes pasar de uno en uno no pasa nada nada más vamos a acomodarle y es así como nos ha quedado esta vueltita mire vamos a empezar la siguiente vuelta para ello nuevamente vamos a tomar cinco mostacillas en el color azul tengo aquí mis cinco mostacillas tengo aquí mis cinco mostacillas salto mi mostacilla central y voy a pasar por mi siguiente mostacilla aquí vamos a volver a tomar tres mostacillas en el color azul 3 y vamos a pasar por esta mostacilla del color dorado y para que no se pierdan tomamos tres mostacillas y pasamos por nuestra mostacilla del color dorado vamos a ir acomodando es muy importante ir acomodando bien bonito para que a veces el negro se nos puede envolver y todo eso entonces hay que tener un poquito de cuidado con esto volvemos a tomar tres mostacillas del color azul y en nuestro pétalo contamos la mostacilla número 2 estos lados 1 2 3 4 y 5 entonces subimos por la mostacilla número 2 nada más y lo vamos acomodando en este pétalo volvemos a tomar 5 mostacillas del color azul 5 mostacillas del color azul 3 4 5 3 4 5 3 4 5 saltamos la mostacilla central nos pasamos por la siguiente tomo 3 mostacillas del color azul y paso mi agujita por la mostacilla del color dorado o sea de las tres que colocamos por la mostacilla el color dorado o sea de las tres que colocamos por la mostacilla número 2 puede ser que tu caso sea otro color entonces de las tres que colocamos por la mostacilla que está en el centro en mi caso es el dorado volvemos a tomar tres mostacillas del color azul y paso por mi siguiente pétalo por la mostacilla número 2 y así vamos a seguir trabajando mis queridas amigas vamos a seguir dando la vuelta vamos a ir bien despacito tranquilitas relajaditas vamos a seguir trabajando aquí a la combinación de colores ya depende de la gente que tiene muchísima habilidad para combinar colores ya depende de usted qué colores quieres trabajar si quieres trabajar de un solo color también queda bien bonito no tiene nada de malo o si quieres colocar tres cuatro colores no pasa absolutamente nada recuerden que la decisión lo tomas tú la persona que lo va a lucir eres tú así que vamos a elaborarlo en los colores que nos guste no nos detengamos el punto es aprender el punto de aprender y elaborar lo que a ti te gusta hacer puede que al inicio te salga un poquito mal que te salga un poquito flojo no importa vamos a seguir aprendiendo porque así se inicia este este mundo de él de las mostacillas y yo creo que todo trabajo es así no nos va a salir perfecto la primera pero vamos a seguir insistiendo en este punto si vamos a seguir insistiendo hasta perfeccionando no como ustedes saben yo comparto aquí cositas sencillitas que hago quiero que aprenda gracias a las personas que me han apoyado también en mi plataforma de facebook hay muchísimas personas que me han pedido que haga los vídeos de algunos aretitos y realmente a veces por falta de tiempo no me he podido organizar bien para poderles ayudar pero vamos a ir haciendo de poco a poco como se dice a paso lento pero seguro vamos a ir ya yo voy a seguir trabajando ya solamente aunque realmente me falta una un pétalo entre platica y platica ya estaba dándole la toda la vuelta vamos a pasar por la mostacilla dorada vamos acomodando tres mostacillas más y subimos por la segunda mostacilla este sería mi último pétalo que tengo que trabajar porque ya todas están bastante grandes y esta me falta todavía así que para ello vamos a tomar las 5 mostacillas 4 y 5 salto mi mostacilla central y paso por la siguiente 1 2 y 3 mostacillas del color azul paso por mi mostacilla dorada vamos a tomar mis últimas tres mostacillas y vamos a pasar por mi segunda mostacilla de este pétalo que es aquí recuerden que es aquí y aprovecho para subir si es que me permite por dos mostacillas más hay no solo tomé dos tengo que subir por tres en total pero como van a pasar como ustedes se les permitan 1 2 y 3 y ahí tengo que minero tiene que salir en la segunda mostacilla del pétalo que colocamos de las 5 siempre en la segunda recuerden eso ya ahora estaba sería nuestra última vuelta ya vamos a ir terminando para ello que vamos a hacer ya para la última vueltita vamos a tomar 5 mostacillas en el color azul siempre van a ser 5 nos saltamos la mostacilla de la parte central y pasamos nuestra aguja en la siguiente mostacilla ahora vamos a tomar tres mostacillas en el color azul y aquí nos vamos a fijar en algo se acuerdan que colocamos tres mostacillas antes del dorado en estas tres mostacillas vamos a ver la mostacilla número 2 dos que es esta la central de las tres que colocamos este es mi muestra silla central por ahí vamos a pasarla la agujita ahora vamos a tomar una muestra silla del color dorado perdonen amigas esta no es la última vuelta y ya me estaba emocionando dije es mi última vuelta no lo es todavía es mi penúltima vuelta tomamos una muestra silla del color dorado y aquí vamos a ver en la parte del frente de las tres que colocamos vamos a pasar en la segunda muestra silla que es muy notorio que está como que muy salido sobresalido entonces ahí lo pasamos en la segunda muestra silla y lo vamos acomodando bien bonito nuevamente vamos a volver a tomar tres muestras sillas en el color azul y pasamos por nuestra segunda muestra silla del pico o de la puntita o del pétalo como mejor lo entiendan vamos a pasar por la segunda muestra sigue ya y vamos a vamos a continuar vamos a tomar cinco muestras sillas en el color azul me salto la muestra silla central y paso la aguja en la siguiente lo vamos acomodando nuevamente vuelvo a tomar tres muestras sillas en el color azul y aquí están las tres que colocamos paso por mi segunda muestra silla y aquí nos toca nuestra unión lo vamos a unir con una muestra silla del color dorado y paso mi aguja por mi segunda muestra silla ya para subir hacia el pétalo hacia la puntita tomamos tres muestras sillas en color azul y subimos por la segunda muestra silla del pétalo y esto lo vamos a seguir desarrollando alrededor toda la vuelta vamos a seguir trabajando exactamente igual ya este es mi último pétalo tengo aquí mis cinco muestras sillas saltar una muestra silla de la parte central tres muestras y del color azul y paso por mi segunda muestra silla tomo una de color dorado y paso por mi segunda muestra silla nuevamente vuelvo a tomar tres muestras sillas del color azul 1 2 y 3 y en mi pétalo me corresponde pasar aquí esa es mi segunda muestra silla pero yo como siempre aprovecho para subir por dos más no quiere y quiero que pase de un por dos más así tengo ya mis tres muestras sillas miren vamos a ir apretándole un poquito ahora sí ya es la última vuelta está así ya vamos a volver a tomar cinco muestras sillas en el color azul tengo aquí mis cinco muestras sillas me salto a la muestra silla de la parte central y me pasó por la siguiente vamos a volver a tomar tres muestras sillas del color azul y de las tres que colocamos aquí vamos a pasar por la segunda que es muy notorio está como que es como si estuviera avisando que toca pasar ahí la aguja ya y ahora para unir vamos a unir de pétalo en pétalo para ello necesitamos tres muestras sillas en el color dorado y en la parte del frente están las tres muestras sillas también es muy visible la segunda muestra silla porque quedó como he salido como un pico entonces ahí le pasas y en la segunda muestra silla así te va a quedar ahora para seguir subiendo al pétalo que hacemos tomamos tres muestras sillas en el color azul y pasamos la hojita en la segunda muestra silla de las cinco que habíamos colocado pasamos en la segunda vamos a ir acomodando bien nuevamente vamos a volver a tomar 5 muestras sillas del color azul 4 y 5 me salto una muestra silla y pasó mi aguja en la siguiente nos irá acomodando para que la tercer la tercera muestra silla quede como un pico como salidito es lo que le da el diseño volvemos a tomar tres muestras sillas y pasó por mi segunda muestra silla de las tres que habíamos colocado vamos a tomar tres muestras sillas del color dorado y pasó por mi segunda muestra silla que está en la parte del frente en el otro pétalo que es muy visible créanme que no se van a perder lo van a encontrar todos los tres muestras sillas del color azul y pasó mi aguja en mis y segunda muestra silla de la puntita del peta y así vamos a seguir dando la vuelta hasta terminar ya esto sería amigos mis últimas cinco muestras sillas para este pétalo saltó la muestra silla central pasó con la siguiente este es el último pétalo que estoy trabajando vamos a volver a tomar tres muestras sillas y pasó por mi muestra silla el número dos de las tres que colocamos y para unir de pétalo de entre pétalos tomó tres muestras sillas de color dorado y pasó por mi muestra silla número dos ahora ya para terminar ahora sí vamos a terminar tomamos tres muestras que es el color azul y me pasó por la siguiente muestra silla que está la que me tocaba y ya por última vez vamos a subir por tres muestras sillas más si nos permite la agujita vamos a llegar a la puntita del del pétalo para que para colocar el ganchito o la argolita para ello bueno yo me encuentro aquí miren estoy en la segunda muestra silla de las cinco que colocamos me gusta siempre pasar por la muestra silla central vamos a pasar la hojita por una más por una muestra silla más y aquí lo único que voy a hacer es tomar tres muestras sillas en el color azul y voy a tomar mi argolita que es esta la que voy a estar colocando voy a pasar por el hoy por el ojito sí y voy a volver a tomar tres muestras sillas de color azul miren que yo coloque una de 80 centímetros está perfecto no me va a sobrar mucho ni tampoco me va a faltar miren bueno esto es opcional de colocar el gancho en la mitad del link el ganchito lo pueden colocar después abriéndolo aquí con una pinza pero para no hacer eso a mí me permite pasar por aquí es opcional tomas tres muestras sillas pasas tu argollita y nuevamente vuelves a tomar tres muestras sillas en caso de no colocar este tipo de algo ya tú puedes tomar las seis muestras sillas directamente para realizar el ojal de lo que me sale sale el nylon estamos así ya sólo lo voy a volver a pasar desde el sentido contrario en esta mostracilla de manera que se me formó como un círculo o lo conocen como un ojal y ya tiene él y la argollita y ahora lo único que voy a hacer es volver a pasar mi aguja por todas las mostracillas esto con el fin de reforzar o darle más seguridad para que no se me esté cayendo o no se me esté rompiendo el nylon pues pasa por 23 veces yo la paso por dos veces y yo sé que está seguro y aquí yo ya puedo proceder a a realizar el nudo final una vez yo lo voy a hacer por dos veces y perdón ya les moví ayer se me salió de la uja y aquí para esconder más al negro puedes bajar por otras mostracillas pero mi aguja se me salió entonces ahí lo voy a cortar y lo voy a proceder a quemar ya las puntitas y ya mis queridas amigas y es así como queda de ese trabajito bien es súper fácil de hacer y yo creo que sí me quedó bonito con el color dorado también obviamente las combinaciones lo hacen a su preferencia ahora solamente bueno esto está bastante rígido porque yo si le fui apretando durante mientras estaba tejiendo pero puede darse el caso de que a veces nos quede un poquito suelto o nos quede así medio aguadito o flojo como yo lo llamo para ello lo único que yo hago esto es algo como se dice opcional a lo mejor pueden utilizar otro tipo de productos pero en mi caso utilizo vamos a colocar un papelito adentro para que no se me pegue no quiero dañar mi papel lo único que hago es colocar un esmalte todos tenemos un esmalte transparente no importa la marca no pasa nada solo que sea transparente y lo único que voy a hacer es pasarlo como si estuviera pintándolo por mí por mi aretito esto para que esto es para dar el para que se nos para que nos quede firme cuando aplicamos esto lo dejamos secar no lo colocamos mucho sino solamente un poco nada más y especialmente en las en las puntitas para que nos quede bastante rígido este aretito porque no quiero que se me esté doblando esto en el caso de que si te salió medio flojito o medio suelto pero si te salió bastante rígido no pasa absolutamente nada esto es solamente una pequeña recomendación que eres puede servir si ustedes pueden utilizar otro tipo de productos o si conocen algún otro tipo de líquidos me escriben en los comentarios también para ello saber en este arete yo ya coloque el esmalte y está bastante rígido está bien bonito el color es bien naranja pero en la cámara se está viendo amarillo esto es un naranja muy intenso yo no sé a qué se debe el cambio pero bueno esto ha sido el resultado del trabajo del día de hoy espero que les haya gustado realmente espero que lo elaboren en los colores que sea de su preferencia porque son muy bonitos y yo creo que no debemos quedarnos con las ganas de hacerlo ya sea para lucirlo o para aprender lo importante es que tú tienes la última decisión de si quieres hacerlo o no bueno me despido de ustedes mis queridísimas amigas y espero que me ayuden compartiendo en sus redes sociales o recomendando para alguna persona que esté iniciando en este mundo de las mostacillas se me cuidan mucho y nos vemos muy pronto